La gran apostasía La gran apostasía es la renuncia que hace una persona o grupo de personas de sus creencias religiosas. Es el abandono de su fe. Es apartarse del principio del Evangelio. Se habla de la apostasía como un signo que identifica que estamos en los últimos tiempos. No lo confundamos con el fin del mundo, sino con el fin de estos tiempos, de este orden, o mejor dicho, de este orden mundial, que cada vez nos hunde más en el pecado y en la muerte. Esto ha sido confirmado por muchos místicos. Y en muchas manifestaciones de la Virgen, aprobadas por la Iglesia. Y también en algunas que aún no han sido aprobadas, pero también está confirmado en las Sagradas Escrituras. Dice la Palabra de Dios Haz de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Mientras tanto los pecadores y los embusteros irán de mal en peor. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1, 13 al 15. Siendo así, es importante que meditemos y reflexionemos sobre nuestra fe. ¿Qué tan firme es nuestra fe? ¿Alguna vez hemos estado en apostasía? O quizá, ahora menos estamos en apostasía. Quizás, para hacer ese análisis deberíamos de preguntarnos. ¿He abandonado a Dios aun cuando creo que existe? ¿Le he negado el culto y la adoración que Él se merece? ¿He abandonado la doctrina y la moral de la iglesia? ¿He cedido a mi fe? ¿Es falsa mi fe? ¿O quizá está siendo falsificada mi fe? Hay muchos cristianos en apostasía. ¿Será esta la gran apostasía que se habla como signo de los últimos tiempos? ¿Será esta falta de fe que señaló Jesús? Yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. ¿Será el cierre de las iglesias en este tiempo de pandemia un signo de apostasía cuando los supermercados, las farmacias y otros lugares están abiertos? ¿Será que de verdad creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en el Santísimo Sacramento del altar? ¿Será que de verdad Jesús puede sanar, liberar y salvar? ¿Será que mi fe está claudicando cuando me da igual que estén cerradas las iglesias, cuando pienso más en cuidar el cuerpo que el alma? Que esta sea una reflexión que nos lleve a reconocer la verdadera esencia de nuestra fe, su consistencia y su profundidad. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad plena, para sólo hacer la voluntad de Dios. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad plena, para sólo hacer la voluntad de Dios. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad plena, para sólo hacer la voluntad de Dios. Amén.